Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente, ella es feliz De ti y de mí Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores que causan las chanzas Señalas, se ríen así sin piedad Pero son amores, ingenuos Despierta, sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Segurán de frente De ti y de mí Y que amanezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Mmm Mmm Tu príncipe otra vez Taquín Y le gusta mi bachata amiguita Ajá Suena Núñez Uwe Por la parente niñe Ella es feliz Y se ríen de frente De ti y de mí Y que amanezca gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Y que amanezca gente Si bonas Tu fuiste para mi, en esta vida todo, mi razón de vivir Y me dejaste solo, solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba No me importó sufrir, aun así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde y ya ves lo que queda En mi no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella de cuanto te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, disociando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor De ti no queda nada, 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 ni siquiera una huella de cuanto te amaba Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor Es que soy príncipe otra vez Me cansé de rogarte, a que te decidieras Lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda En mi no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, pegaste en mi alma Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, disociando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor En mi no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, ni siquiera una huella, pegaste en mi alma Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor Ya, ya, ya ¡Qué lindo, qué lindo! Ves, ya todo terminó ¿Cómo se acaba el día? ¿Cómo se va la noche? No, una caricia, no Ya basta de mentiras De las que haces derroche Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor, amor De tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos, ni palabras Se acabó No hay mañana para ti Sigo machucando otra vez ¡Qué lindo, qué lindo! Se acabó Aquello que sentía Esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor, no es tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos, ni palabras Se acabó No hay mañana para ti Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan Se acabó No hay mañana para ti Decidí Que voy a seguir Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Música Música Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuanto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la machata Música Música Me dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuanto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor para hacerme feliz No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso, tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Y ya no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Vínceme otra vez No te sorprendo, no te sorprendo Te doy mi palabra Sí, y ya no significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú, tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti, nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida No te sorprendo, no te sorprendo No te sorprendo, no te sorprendo No te sorprendo, no te sorprendo Te doy mi propia vida Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Píncipe otra vez Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Qué tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú? Para hacer de mi vida un estúpido más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú 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 Tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Música El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti Alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Música ¡Suscríbete! Píntame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca carcadas Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos, despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que parezca de gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos A una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son, amores, ingenuos, despiertan Sarcasmo en la vecindad Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que parezca de gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Tu príncipe otra vez Taquín Y le gusta mi bachata, amiguita Suena a Núñez, ove Hoy aparentemente Ella es feliz Y se burlan de frente De ti, de mí Y que parezca de gente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Y un circo de amor Si vos lo ves Tu fuiste para mi En esta vida todo Mi razón de vivir Y me dejaste solo Solo pensaste en ti Cuando más yo te amaba No me importó sufrir Aún así Te esperaba Me cansé de esperarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Me cansé de esperarte Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda Y aquel amor De ti no queda nada 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 Ni siquiera una huella De cuánto te amaba Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor Es que soy Príncipe otra vez Me cansé de rugarte A que te decidieras Lo decidiste tarde Y ya ves lo que queda En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Dejaste en mi alma Me cansé de rugarte Que volvieras conmigo Pero lo hiciste tarde Y ya no soy el mismo Te creíste que eras La dueña del mundo Y me pusiste a prueba Misoteando mi orgullo Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera un recuerdo De cuando te amaba En mí no queda nada Nada de nada Ni siquiera una huella Te dejaste en mi alma Te creíste reina En mi corazón Y ahora nada queda De aquel amor En mi corazón 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 ¡Qué lindo, qué lindo! Ves Ya todo terminó Todo terminó Como se acaba el día Como se va la noche No, una caricia no, ya basta de mentiras De las que haces derroche, se acabó Aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, nada, nada No más besos, ni palabras, se acabó No hay mañana para ti Sigo machucando otra vez Que lindo, que lindo Se acabó Aquello que sentía, esta es mi despedida Buena suerte y adiós Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan No hay amor de tu parte para mí Ya no te creo nada, 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 nada No más besos, ni palabras, se acabó No hay mañana para ti Ya no te creo nada, nada, nada Ya tus besos no me engañan Se acabó, no hay mañana para ti Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Y tú vas a recordarme con dolor Y tú vas a recordarme con dolor Y tú vas a recordar el abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Cuánto me ha hecho sufrir Y yo que pensé Que si la mente era mía El príncipe de la machata Música Dejaste que de ti me enamorara Que me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena No ves cuánto me hiere tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis menas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena 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 No te sorprendas si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo Te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso Tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Y ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Déjame vivir mi propia vida Tinta Vencida Tinta Te doy mi palabra que no hay rencor Tan solo te reclamo tu traición Mi destino ya no lo decides tú No voy a negarlo, te amé con locura Y daba hasta la vida por ti Por sumiso tus maldades viví Sí, y ya no significas nada para mí ¿De qué forma te lo voy a decir? Te conozco, tú no quieres a nadie Egoísta Tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Déjame vivir mi propia vida Ah, ya, 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 ya Ya nada es igual Me lo haces sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy no reconoce tus faltas Qué pena me das Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir? ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Pínseme otra vez Me gusta eso Hoy no reconoces tus faltas Qué pena me das Si lo que quieres es hacerme sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo, que puse en tus manos mi vida y mi amor Tú, que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo, que tonto fui en querer ser feliz Pero aún así No te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Y quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar ¿Y quién, quién crees que eres tú para hacer de mi vida un estúpido más? ¿Quién, quién, quién eres tú para hacerme sufrir? Para hacerme llorar Si hoy tú eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Dime quién eres tú Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida Como te voy a creer Si me engañaste una vez Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tu dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mi no jodas A mi no jodas Yo te conozco de más Ya no me vas a creer Eso no vuelve a pasar No, ya no No, 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 no A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele a alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás, yo te conozco de más Ya no me vas a engañar, eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no Tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonado Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora Dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer Si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Oh, oh, oh Música El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Siéntale A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Míntele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no 되upo de más No, ya no es No, ya no me vas a engañar